Cambio de cabezas Z pregunta, ¿puedo ayudarte en algo? X dice, sí, ¿me cambiás de cabeza? Z contesta, sí Ambos se sacan la cabeza Mutua entrega de cabezas X se coloca la cabeza que antes era de Z y viceversa X dice, bueno, gracias Z contesta, de nada X sigue su camino y se topa con W W exclama, Carlos X contesta, Andrés, tanto tiempo W dice, ¿tanto tiempo de qué? X dice, no sé W pregunta, ¿no me cambiás de cabeza? X contesta, no, gracias, recién cambié W pregunta, ¿por qué lo hiciste? X contesta, esta cabeza me gusta más W dice, pero si la traes puesta no te la podés ver Así no podés disfrutarla X pregunta, ¿y qué sugerís? W contesta, que me la cambies por la mía Así vas a poder contemplar libremente tu cabeza con todos sus atributos X se saca la cabeza diciendo, ok Mutua entrega de cabezas Colocación de las mismas W dice, bueno, adiós Andrés, fue un placer verte X contesta, estás en un error, yo soy Carlos, Andrés sos vos W dice, eso era antes, ahora es al revés X dice, de ningún modo, no por darte mi cabeza voy a cederte mi identidad, qué esperanza W dice, vos razonás como si en lugar de cambiar cabezas hubiéramos cambiado cuerpos X contesta, pero yo por lo menos razono, vos ni siquiera eso W dice, es lógico, ya que tengo puesta tu estúpida cabeza X dice, ese insulto no me inmuta porque esa cabeza no es la mía original, se la cambié a uno hoy W exclama, entonces vos no sos Carlos X contesta, claro que no, soy Andrés W replica, yo me refiero a lo que eras antes de cambiar cabeza X contesta, eso no lo recuerdo, mi memoria quedó en la otra cabeza W dice, me devolvés mi cabeza, estoy incómodo así X se saca la cabeza diciendo, sí, toma, yo ya no quiero cabeza X sin cabeza, sigue hablando y dice, podés usar las dos W queda con las dos cabezas puestas y dice, gracias, mientras se va X también se va caminando y con el estómago va pensando, igual yo soy ventríloco X con la cabeza, donde se va caminando y con el estómago va pensando, igual yo aquí mismo X con la cabeza, si se va caminando y con el estómago va pensando, igual yo soy ventríloco X con la cabeza, si va caminando y con el estómago va pensando, al final vamos